Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a este acto. Mi nombre es Eugenia Vieto, soy la directora general de ESADE, impulsora junto con la Fundación Rafael del Pino, de esta magnífica iniciativa que lanzó el profesor Javier Santiso hace ya un par de años, yo diría, andamos por la sexta edición. Cada edición ha sido diferente y cada edición ha sido capaz de convocar a un número importante de personas, actores importantes en el mundo de la emprendeduría, en el mundo de los startups. Cada tema ha sido diferente y todos han sido muy interesantes. Luego Javier Santiso nos explicará la dinámica del acto y nos explicará también cómo este acto se retransmite en streaming a muchos sitios y cómo están los seguidores de Twitter y cómo las personas que luego estamos sentadas aquí vamos tuiteando cosas todo el rato para que esto se convierta en un tema importante. Yo simplemente darles un par de reflexiones sobre la sesión y sobre el tema genérico del startup. Lo sabemos, todos lo dicen, el espíritu emprendedor, la capacidad emprendedora, el riesgo que asumen los emprendedores son absolutamente necesarios, no ahora porque estemos en crisis, sino porque son necesarios para las economías dinámicas. El tema de hoy es un tema algo diferente porque lo que está hablando es un aspecto importante del ecosistema que necesitan los emprendedores para desarrollarse y que cuando Javier Santiso lo plantea hoy como el tema de la jornada, lo hace viendo qué es lo que pasa en países donde hay más actividad emprendedora que en otros. El tema de hoy tiene que ver con el papel que juegan las grandes empresas en el fomento del espíritu emprendedor, no solamente dentro, sino también fuera. Y déjenme simplemente compartir con ustedes una experiencia personal. Yo hice mi tesis doctoral hace ya unos cuantos años y en el momento de elegir el tema, y yo he sido profesora, soy profesora de entrepreneurship, de startups, de creación de empresas, y en el momento de elegir mi tema para mi tesis doctoral y para mi investigación, se empezaba a hablar de la importancia del intraemprendedor, del corporate entrepreneurship, etc. Estoy hablando de finales de los 90, principios del año 2000, y empezaba a aparecer un concepto importante que era cómo las grandes empresas creaban corporate venture capitals, creaban fondos de capital riesgo para ir a buscar emprendedores externos en los cuales invertir y que pudieran ser beneficiosos para la propia compañía. Aquello en aquel momento era absolutamente novedoso. Yo creo que elegí este tema de tesis doctoral porque pensé que será más fácil que la tire adelante, porque de lo demás ya está todo dicho y esto resulta más nuevo. Era realmente nuevo y encontrar casos en España que aplicaran este tipo de iniciativas no era sencillo. Bastantes años después de mi tesis doctoral, el ver que hoy Javier Santiso, en esta sesión del Startup Spain, ha conseguido reunir a un grupo importante de empresas que están aplicando estos conceptos, realmente no es que sea una sorpresa, pero es muy alentador porque es un factor muy importante para que se desarrolle este espíritu emprendedor, que además de necesitar ideas, además de necesitar, yo que sé, una facilidad en la administración y en los procesos, además de encontrar pequeños fondos de capital riesgo o redes de Business Angels, necesita la colaboración con grandes empresas para tirar adelante sus proyectos y hacerlos crecer. ESADE está muy implicada y muy comprometida con el tema emprendedor. Pensamos que el fomento de la actividad emprendedora, el fomento de la acción emprendedora en nuestros estudiantes es absolutamente vital. ESADE nació por esto, ESADE nació por la iniciativa de un grupo de empresarios que quería que se formaran a las generaciones en espíritu emprendedor, en la capacidad de crear empresa y, por tanto, no puedo estar más que muy orgullosa de ver que seguimos muy vinculados a este compromiso y que este acto es una muestra más de lo que venimos haciendo. Darle muchísimas gracias a la Fundación Rafael del Pino, que siempre nos ha apoyado con este magnífico auditorio y con todas las facilidades que pone para que esta sesión sea un éxito. Y yo, sin más, le voy a ceder la palabra al profesor Santiso, que va a ser quien va a introducir realmente el tema y va a introducir a los ponentes. Muchas gracias. 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 programas pro emprendimiento. Quedaros con un dato. Desde el 2008, es decir, desde que arrancó la crisis 2008-2009, se han creado en España una docena de fondos corporativos de venture capital. Aquí vais a tener algunos ejemplos de algunas empresas, incluso se están creando algunos nuevos, vamos a hablar de esto también, hay algunos que lo crearon en el 2008, como en el caso de Iberdrola con Perseo, otros incluso lo están creando actualmente. una docena de fondos corporativos de venture capital, esto coloca a España en un nivel comparable a Italia, ¿vale? Que, obviamente, pues no es quizás el mismo nivel de los fondos corporativos que están en Alemania o en Francia o en Inglaterra, pero lo que a mí me llama la atención es que es precisamente una tendencia que fue totalmente contracíclica, es decir, precisamente porque llega la crisis o durante el ciclo del bajón de crisis, muchas corporaciones empezaron a dotarse de instrumentos para potenciar muchísimo más innovación, emprendimiento. Vamos a ver diferentes ejemplos, unos los hacen con varios instrumentos, otros los focalizan con uno solo. Aquí hay diferentes respuestas, pero yo creo que es muy llamativo de ver un poco de repente cómo surge de manera contracíclica. Como dije la vez pasada o una vez anterior, España en plena crisis ha creado unas 30 aceleradoras de startups privadas, no estoy hablando de aceleradoras públicas, privadas también, que son otros tipos de instrumentos en plena crisis, unas 30 sitúa esto en un nivel superior, por ejemplo, lo que hay hoy en día en número a Israel. Obviamente luego hay que ver, son experiencias muy incipientes y son muy desiguales entre unas y otras, por supuesto. Y creo que también de esto se trata de ver un poco las fortalezas y las debilidades. El segundo comentario es un poco de, vamos a hablar de una serie de iniciativas, no todas las corporaciones han podido estar aquí, con lo cual yo os voy a dar una pincelada sobre algunos ejemplos, no es exhaustivo y luego vamos a tener los ejemplos de las corporaciones que están aquí y Rosa, Agustín, Fernando, Daniel, todos, Ana, van a hablar mucho mejor que yo, obviamente, de lo que están haciendo desde sus corporaciones. Pero, por decir, por dar algunos ejemplos, a veces, pues las corporaciones o individuos, porque muchas veces son incluso individuos en una empresa que deciden de hacer algo. Es decir, no es solo una institución o una corporación, aquí hay gente, pues los vais a escuchar, que en realidad, pues ellos, obviamente, se mueven porque están en tal, tal corporación, pero muchas veces lo crean por una convicción bastante profunda. Voy a hablar de algunos que no han podido, no están aquí, pero que son, también yo creo, ejemplos llamativos. Google, por ejemplo, Javier Rodríguez Zapatero, por nombrarlo, se volcó a crear con otros el ISDI, que no tiene que ver directamente con el ADN de Google, pero al final, él, como individuo, se volcó a crear una institución, en este caso académica, para generar emprendimiento, emprendimiento en el área digital. Y son iniciativas llamativas. La vez pasada tuvimos a Ignacio Pérez Dolset, otro ejemplo, el grupo ZED, el fundador, el que maneja con Javier Pérez Dolset, el grupo ZED, han creado una iniciativa que a mí me parece bellísima, que se llama JUTAD. JUTAD, pues es lo mismo. Ellos han dicho, aquí hay un déficit de formación profesional en el área audiovisual, etcétera, lo vamos a hacer. Y se han aliado con otros y, además, lo han hecho. En este caso, tiene un doble mérito, porque también fue con recursos propios individuales. Luego hay corporaciones. Un caso que conozco bien es Telefónica. Como sabéis, toda una serie de iniciativas que hubo. Guaira, las redes de aceleradoras, que simplemente se ha convertido, en menos de dos años, en la mayor aceleradora de este tipo, del mundo del Internet, del mundo, en plena crisis. Fondos Américo, que son fondos de Venture Capital, y ahora, y por eso señalaba los de Talentum Startups, la nueva iniciativa que se lanzó el año pasado, que la estamos escalando, en este caso con otras compañías, con Ericsson, para activar ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicaciones, etcétera, y de simplemente mostrar lo que hay en el país, que muchísimo talento de gente, de estudiantes que están en segundo, tercero, cuarto año de carrera, y que, pues, de cierta manera, se les ayuda a activar este talento que ya tienen. Y es un poco, pues, fomentar más ecosistema. Otras compañías en otros sectores, y a veces, de nuevo, repito, son individuos. El caso de Juan Roch, en Valencia, con la lanzadera, que lanza, no es una iniciativa directamente de Mercadona, es con su family office directamente, lanza esta iniciativa. Corporativos, algunos no han podido estar aquí con nosotros, por razones de agenda. Repsol tiene, pues, cantidades de iniciativas en el ámbito de emprendimiento, tiene varios fondos de Corporate Venture también estructurados, pero también compañías como Prosegur. O sea, hay diferentes en España. Y, de nuevo, repito, es muy llamativo de ver que esto, la gran mayoría, prácticamente 100% de estas iniciativas, han nacido en pleno huracán o tsunami que estamos viendo desde el año 2002. Y no creo que es una casualidad, porque, de repente, descubres que tienes que fomentar mucho más innovación, mucho más tecnología, mucho más vitalismo para sobrevivir, enfrentar esto, y ya no es suficiente de replicar o repetir cosas que ibas haciendo durante años, años y repitiendo. Tienes que empezar a descubrir nuevos senderos, ¿no? Yo lo voy a dejar aquí. Prefiero que empecemos la conversación. Aquí vamos a tener una serie de ejecutivos que están a título de, hoy en día, de sus empresas, pero también a título personal, están haciendo muchas cosas. Y quería, primero, agradeceros a todas y todos de estar aquí, de aceptar en pleno verano la invitación. Y voy a empezar con Rosa García, que es la presidenta de Siemens. Por elegancia, como en España somos elegantes, pues hemos invitado lo primero que hablen las empresas, las multinacionales extranjeras, ¿vale? Entonces hemos invitado a que Siemens y GE sean los primeros. Es decir, que no hay orden alfabético, no hay orden, digamos, protocolario, ¿vale? Es simplemente decir, pues venga, vamos a invitar a que hablen primero, son compañías internacionales globales, como las demás, pero en este caso son una alemana y una americana, y ellos son ejecutivos muy comprometidos con España, no solo porque dirigen las operaciones aquí, pero porque también son españoles, ¿no? Y además, ahora vamos a hablar de ello con un recorrido bastante largo y interesante. Rosa es la presidenta de Siemens, como decía, lleva un año y medio en Siemens, desde octubre del 2011. Antes estuvo en un sector adyacente, o sea, que tiene bastante que ver con lo que está haciendo, pero que era un poco diferente. Fue una directiva de Microsoft, estuvo trabajando con Steve Ballmer en Redmond, en Estados Unidos, durante bastantes años, desde el 91 tengo aquí apuntado, y me llamó mucho la atención, me estaba comentando, cuando estuvimos hablando justo antes de venir aquí, que es licenciada, es una matemática, o sea, de matemáticas. Entonces, es alguien que tiene, yo creo que, bastante que contar desde el mundo industrial, eso es obvio, pero incluso desde el mundo universitario, desde las matemáticas o de la ingeniería industrial hasta el mundo industrial. Y yo la primera pregunta, Rosa, era un poco, pues, que nos hablaras antes de hablar de Siemens, quizás, directamente, porque también estuvimos hablando un poco de esto, de cómo uno ve la situación, con un poco de perspectiva histórica de España. Es decir, me refiero a una secuencia de 20, 30 años, sobre todo para alguien que está hoy en día muy volcada en algo que creo que es central, que es el mundo industrial. Hemos hablado muchísimo aquí del puro mundo internet, pero creo que nos tenemos que preocupar mucho más por el mundo industrial y lo industrial digital. Y creo que aquí el diagnóstico no es del todo apabullante. Entonces, quizás, Rosa, empezar por ahí. Muy bien, pues, muy bueno. Tanto los que estáis aquí como los que nos estáis oyendo a través de internet, pues, compartir con nosotros estas dos horas. Siemens, como bien ha dicho Javier, es una compañía industrial. Y como compañía industrial hemos estado haciendo mucha reflexión en estos momentos de esta España en crisis, en la que nos encontramos, y que nos encontramos desde los periodistas, hasta los políticos, hasta los analistas, preguntando cuáles serían nuestras recomendaciones para intentar ayudar a salir a España de la crisis. Nosotros hemos estado haciendo en nuestro centro de estudios económicos un informe acerca de qué le ha pasado a la industria española desde el año 70, más o menos. Y si recuerdan la economía española de hace 30 años o 40 años, pues era una economía muy basada en la industria. Casi el 34% del PIB español era industrial. Y es verdad que si nos ponemos a mirar a las grandes economías mundiales, incluida China, que es la gran factoría del mundo, pues vemos que es cierto que todas las economías se han ido terciarizando. Es decir, han aumentado el número de servicios, de temas puramente online, del turismo, un montón de cosas en servicios. Pero las economías que han sido capaces de mantenerse en esta época de crisis mejor y de seguir manteniendo las exportaciones y de tener menos paro y demás, son las economías que han sido capaces de aguantar al menos un 20% de su PIB industrial. La industria es realmente muy interesante como zona de análisis. Simplemente como reflexión, el 85% de las personas que trabajan en el sector industrial tienen puestos fijos. Porque en general, la industria que se hace en este país, en España, pues ya no estamos hablando de una industria de bajo valor, sino de una industria de alto valor. Y no buscamos simplemente al operario que sabe dar un tornillo, sino que para tener a alguien ahí preparado, pues necesita, en algunos casos, hasta años de formación. Y además, de toda la investigación y desarrollo que se hace en España, más del 60% la hacen las compañías industriales españolas, que llaman la atención. Es decir, realmente, un área que solamente tiene el 14% del PIB, genera casi más del 50% de la innovación en el país. Entonces, pues nada, animarles. La industria en este momento está en un momento muy interesante, donde se está llegando no solamente a producir máquinas, el IT, ¿verdad, Daniel? Cada día es más importante los sistemas que se autorreparan, la industria que es capaz de empezar a producir productos totalmente personalizados o que, gracias a las tecnologías de la información, son capaces de no tener que producir los primeros prototipos, hasta un punto que se han hecho estudios y hasta más del 30% de lo que Estados Unidos había externalizado, buscando lugares de menos coste laboral, se va a poder internalizar gracias a lo que nosotros llamamos la industria 4.0. Así que, animar a todas las startups que estáis pensando que es verdad que entrar en una empresa industrial o crear una empresa industrial tiene una barrera mayor que si es un puro servicio o software, pero que realmente es muy interesante y absolutamente crítico para el país. Eso es cierto. Además, cuando uno mira, en el caso español, cuando uno mira donde menos paro está habiendo, es que es precisamente el País Vasco y Navarra y no es una casualidad. Es decir, es precisamente por la capacidad de haber mantenido parte, por lo tanto, estén en ese 20% que estás comentando en este caso. Sí, nosotros, por ejemplo, notamos claramente, tenemos cuatro sectores, uno de ellos es industrial, el que vende botones, vende todo lo que tiene que ver con las equipaciones industriales, y precisamente es un sector que durante toda la crisis no ha bajado ni tan siquiera un 1%. Es decir, ¿y por qué? Pues que realmente la industria española, la seria, está siendo capaz de seguir exportando y de crecer, y está modernizándose. Porque un problema que tiene la industria española es que es muy antigua, es muy antigua en términos de qué tipo de tecnología tiene instaurada, de qué forma utiliza, pues por ejemplo, la energía, cómo tiene hechos los procesos, y entonces la empresa seria está aprovechando esta crisis para expandirse más al extranjero, ha sido una especie de campana, y por otra parte ha sido muy importante, porque las que están empezando a tener beneficios, en vez de meterlos en el bolsillo, de forma contracíclica, lo que están haciendo es invirtiendo para coger velocidad y aprovechar la salida de la crisis a más velocidad. Hay una empresa, estábamos hablando de ella, que podemos también hacer publicidad para otros, que es Mondragón, la corporación Mondragón, País Vasco, una empresa bastante, también bastante... Un buen partner nuestro, sí. Exactamente, muy interesante, porque tienen una universidad, tienen mucha formación profesional, y entonces un poco ahí también un poco como, o sea, desde Siemens un poco lo que estáis haciendo, porque esto es el gran, creo que es uno de los pocos islas que tenemos de formación dual prácticamente en España, es aquí, vosotros hacéis muchísimo aquí, entonces quizás que nos cuentes un poco, primero lo que estáis haciendo, pero también cómo lo ves de cara a España, de que cómo podríamos movernos un poquito más en este entorno. Nosotros llevamos 30 años haciendo formación dual, empezamos haciendo una formación dual con acuerdos, con escuelas alemanas, sobre todo, y ahora, desde los últimos dos años, pues hemos ampliado nuestro plan de formación dual, y hemos metido no solamente una formación dual de alto nivel, económicas, marketing, ventas, sino también formación dual en mecatrónica. Y entre todas y muchas cosas, sobre todo, he de decir que por responsabilidad social, porque nos hemos dado cuenta de que un país con más de un 50% de paro juvenil, pues es un país que es insostenible, y que las empresas que hemos sido capaces de, y hemos vivido, llevamos viviendo en esta casa, a pesar de que me miréis y digáis, va, de empresa alemana, bueno, pues yo llevo 100, o mi empresa lleva 118, 19 años en el país, o sea que mucho más española que muchas españolas, pues después de que hemos vivido tantas cosas juntas, que hemos pasado hasta la guerra civil, pues era muy importante ayudar a sacar al país adelante. Entonces, formación dual, por supuesto, porque es absolutamente necesario, como os decía, yo creo que hay tres beneficios, la del alumno, que aprende mucho más, que aprende y a la vez está recibiendo un salario, y que aprende cosas que son muy concretas para su formación, y además hace una cosa, que es relaciones con la empresa. Entonces, yo siempre les digo a los chavales y chavalas que están ahora mismo estudiando en Siemens, quedaros en nuestra casa, es tan fácil como hacer un buen trabajo, porque a las joyas no las vamos a dejar ir a ninguna, haremos lo infinito para poder conseguirlas. Yo creo que para la empresa, como os decía, tener a alguien que estás viendo en el día a día, durante casi dos años, pues te es un seguro perfecto de contratación, y como os decía, para la sociedad, porque incluso los que tú no puedes quedarte, pues porque o no llegan a tu nivel de exigencia, o bien no tienes trabajo para ellos, pues los puedes acabar poniendo en partners, o ayudándoles a que creen su propia empresa, o ayudándoles a que se vayan a Siemens en otros países del mundo, entonces es un win-win para todos, para el estudiante, para la empresa y para la sociedad. Y una pregunta también sobre otro tercio, dentro de Siemens, hay algunos fondos corporativos que son particularmente, digamos, serios y llamativos, en Alemania tenéis un par de ellos, en Múnica hay otro grupo industrial automotriz, que tiene también ahí uno muy potente, muy interesante, Siemens Bencho Capital también en su área, es muy reconocido por lo que estáis haciendo, y quizás nos hables un poquito más de lo que estáis haciendo en esta área, y quizás un poco, hay un poco pregunta más de una óptica española, ¿qué deberíamos hacer en España, individualmente, institucionalmente, de todo tipo, para que pues estar más en el radar de este equipo, por ejemplo? Pues sí, es cierto, Siemens Bencho Capital es un fondo de capital que busca las start-up, pero ya un poco desarrolladas, es decir, que si tenéis una empresa de menos de un millón de euros de revenue, pues yo creo que directamente no la van a mirar, y luego no van a mirar cualquier tipo de empresa, ¿no? Dejadme que haga una especie de foto rápida, que van a ser los 30 segundos de telemarketing, que vamos a hacer de Siemens, pero es importante, porque si no lográis entender de qué va la empresa, es muy difícil saber de qué empresa estaríamos interesados, ¿no? Entonces nosotros somos una empresa de ingeniería, junto con este señor, las dos grandes monstruos industriales, él en Estados Unidos, nosotros en Europa, y que basamos todo nuestro éxito en la innovación y el desarrollo. Siemens es la empresa europea que más invierte en I más D y la que mayor número de patentes tiene. Trabajamos solamente en cuatro áreas, en el área de la sanidad, es decir, cómo podemos hacer para hacer una sanidad más personalizada y que sea mucho más sostenible para los sistemas económicos, en el área de las infraestructuras y las ciudades, cómo podemos hacer para que las ciudades consuman cada vez menos energía, generen menos basura, es una ciudad no solamente inteligente, sino sostenible y verde, cómo podemos hacer en las áreas de la energía, desde el punto de vista de la generación, del transporte y de la forma inteligente, la smart grid, y cómo se va a manejar la energía en el futuro, y por último, como os decía, en las industrias, qué se tiene que poner en una industria para que se pueda producir en China o se pueda producir en los Estados Unidos o en Alemania y ambas o esas tres tipos de empresas sigan siendo, esas tres tipos de fábricas sigan siendo productivos, como os decía, en todos los niveles. Entonces, ¿en qué invierte Siemens Capital? Pues invierte en cualquier tipo de compañía que pueda ser acompañarnos, digamos así, en cualquiera de esas cuatro áreas, es decir, que pueda ser complementaria en la que podamos buscar sinergias y, como os decía, ya tiene que tener suficiente base tanto de desarrollo como de clientes y al menos un millón de euros. Y una empresa pues era española, o sea que hemos invertido como unas 160 empresas y una de ellas española. Y es un fondo no tiene un límite porque en el sentido yo creo que si hay algo bueno que tiene la Siemens es que tiene grandes bolsillos. Lo que pasa es que hay que buscar propuestas muy interesantes en cualquiera de estos cuatro sectores de los que os estaba contando. Muchas gracias. Ya volveremos luego para más y luego probablemente cuando hagamos ronda de preguntas. Daniel, también agradecerte de estar con nosotros. Daniel Careño es el presidente de GE, de General Electric, que es una multinacional americana, es leonés, que además me encantan los vinos del Bierzo, o sea que tiene muchas habilidades, Daniel, ¿no? Los vinos no. Bueno, 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 bueno. Hizo sus estudios en una institución que, bueno, para Isade es muy cercana que es ICADE. Aquí hay varios también o de Isade o de ICADE y CAI, no lo hemos hecho a drede, es decir, no era, o sea que somos... No es publicidad eliminada, ¿no? Exactamente, o sea, no es... Y desde... Lleva unos 13 años en General Electric y ahora desde hace, creo que unos años y algo, estás como presidente, antes estaba un colombiano que también hace rotar el talento por todas partes y obviamente es una de las empresas claves. Yo de GIC conozco, obviamente, pues hay muchas áreas pero lo que me llama mucho la atención es el énfasis que estáis haciendo sobre precisamente todo el proceso de reindustrialización de los países donde operáis en base y en particular obviamente la base americana pero me imagino que también tiene derivados para Europa, ¿no? Y estáis como Siemens muy volcados al Internet industrial. De hecho, es un poco vuestro foco mayor en lo que hacéis con Ecomagination y todo eso. Entonces, quizás expliques un poco no todo el conglomerado porque sería bastante largo pero sobre todo lo que estáis haciendo en cómo nutris de innovación de tecnología el tema del emprendimiento cómo lo estáis un poco fomentando y al final por qué y sobre todo quizás contextualizarlo con España. Es decir, ¿cuál es el nexo aquí o qué se está haciendo aquí también en España o qué deberíamos hacer en España o desde España? Perfecto. Muchas gracias Javier por la invitación gracias a ESADE a la Fundación del Pino gracias a todos ustedes por estar hoy aquí y a las personas que nos están viendo por Internet y en primer lugar decir que no nos sentimos americanos lo comentaba antes Rosa pero es que es una realidad y creo que es lo primero que tenemos que cambiar todos. El mundo es global me decía Javier antes ¿cuántos proyectos vais a hacer en España? Le decía cero cero o todos porque nosotros buscamos buenos proyectos allá donde se encuentren a lo mejor vamos a hacer 14 si los 14 están en España nos resulta indiferente lo importante es que sean buenos proyectos tenemos 94.000 empleados en Europa la sede mundial de healthcare está en Londres la sede mundial de Dan Gas está en Florencia es decir todo lo que estamos comentando son consecuencias y por eso a mí me gustaría presentar un poquito el por qué de dónde venimos por qué nos encontramos en esta situación Gen Electric fue fundada por Thomas Alva Edison a finales de o en la segunda mitad del siglo XIX cual yo creo no es necesario decir que la innovación la tenemos en nuestro en nuestro ADN durante más de 100 años ha estado liderando aquellos sectores en los que opera y para liderar en un sector tienes que ser diferencial si no tienes algo que justifique ese liderazgo estar muerto y el liderazgo no viene de un producto rupturista un producto extraordinariamente innovador que es uno de los errores que cometemos con mucha frecuencia equiparar innovación a algo que nadie más tiene no eso te permite sobrevivir durante un tiempo un siglo se comen muchos productos innovadores para liderar durante un siglo necesitas innovación de forma continuada de forma sostenida debes incorporarlo y estar convencido que ese es el motor de crecimiento de tu compañía nosotros lo hicimos así durante más de 60 años centrados en lo que era nuestro core business y fundamentalmente dedicando cantidades ingentes de dinero a investigación y desarrollo y aquello que no podíamos desarrollar con nuestros propios medios hacíamos adquisiciones hubo años donde la media adquisición era una compañía diaria con eso os puedo dar idea de realmente la apuesta que se hacía en esa y era por una cuestión de supervivencia o soy extraordinariamente innovador o no voy a ser capaz de crecer llega un momento en que eso ya no es suficiente y necesitas expandir ampliar tu rango ya no es solo el core business son negocios adyacentes y son nuevos segmentos y para conseguir un flujo constante de ideas y de nuevos proyectos en esos segmentos donde no te sientes tan cómodo necesitas capital riesgo necesitas startups y esto es muy fácil de decir y es muy difícil de implementar ¿por qué? porque estamos hablando de compañías de tamaños muy diferentes en estadios de desarrollo muy diferentes con objetivos y estrategias completamente diferentes que generan unas preocupaciones muy legítimas Goliat se va a quedar con la propiedad intelectual con los recursos legales que tiene me van a engañar o no puedo poner en peligro mi imagen corporativa asociándome a alguien que está empezando todo esto es necesario aprenderlo y es necesario equivocarte y al final te das cuenta que solo la transparencia y la mutua confianza te permite salir adelante además no basta con encontrar buenas ideas las buenas ideas son magníficas pero es necesario manejar el riesgo que esas buenas ideas entrañan es necesario ser capaces de comercializar esas buenas ideas y por último es necesario que tengan el retorno que esperas proporcionándote el crecimiento que estás buscando y eso no ocurre de un día para otro es un proceso y en ese proceso llevamos embarcados varias décadas ¿cómo lo articulamos? pues desde grandes fondos que dedican su capital pues a sectores específicos como pueden ser infraestructuras y tenemos uno con Credit Suisse con más de 15.000 millones invertidos en los últimos años y activos tan valiosos como puede ser emblemáticos el aeropuerto de Godwick hasta acuerdos con universidades de todo el mundo también porque insisto en esa globalidad desde Pittsburgh a la Universidad de Juan Carlos o con instituciones como puede ser por ejemplo el CSIC que es la institución que más patentes solicita en España y el 50% de sus ingresos viene de una polimerasa viral que tiene licenciada General Electric con eso quiero transmitir la verdadera eso es tangible o sea no es un concepto vamos a estar no estamos estamos en los en los sitios ¿cómo damos el paso siguiente? pues se me comentaba antes Javier lo verticalizamos y al igual que ocurre con Siemens tenemos áreas de especial interés algunas de ellas por ejemplo que son de las más conocidas en tecnologías limpias y por otro lado en cuidados de la salud ahí tenemos dos iniciativas que sería el primer nivel de colaboración que llamamos Ecoimagination que persigue un uso más eficiente de los recursos dotado con 10.000 millones de dólares para el periodo 2010 a 2015 y después tenemos Health Imagination para cuidados de la salud con 6.000 millones de dólares para el mismo periodo 2010-2015 estamos en ese primer nivel ¿cómo bajamos al siguiente nivel? lanzamos lo que llamamos retos Open Innovation Challenges y son ya aspectos concretos dentro de esa iniciativa global por ejemplo uno que hemos cerrado hace muy poco fuentes de energía y alternativas de suministro para el hogar del futuro está dotado con 200 millones de dólares se presentaron 4.000 proyectos de todo el mundo con emprendedores tan variopintos como un niño de 11 años o una persona de más de 90 años 1.500 empresas que ya existían un 20% de ellas facturaban más de 2 millones de dólares al año es decir una pluralidad enorme de candidatos de ahí se seleccionaron 14 proyectos incluso hubo una adquisición de una compañía irlandesa centrada en las redes inteligentes en los smart grids como no todas las empresas están preparadas para recibir inversiones de esas cuantías o los proyectos no están suficientemente maduros tenemos un segundo nivel que permite acelerar esa maduración con una dotación de 20 millones y que va destinada a compañías que no han alcanzado esa velocidad de crucero y hay todavía un nivel menor que llamamos Innovation Awards en este caso había 5 dotado cada uno de ellos con 100.000 dólares que permite el desarrollar proyectos piloto y extender la fase de incubación de proyectos que están todavía en una etapa muy temprana este es un ejemplo concreto en una de esas áreas y como os decía iniciativa Ecoimagination proyecto concreto fuentes de suministro al hogar inteligente tercero los distintos niveles de colaboración challenges los 20 millones para empresas en menor estadio y por último los awards esto es una realidad a nivel global y pueden concurrir cualquier tipo de empresa se facilita el acceso mediante una intranet y fuentes y posibilidades muy abiertas de conexión me decías Javier ¿qué podemos hacer en España? pues yo creo que en general como en cualquier otro ámbito mira alrededor y ves en lo que a ti te va mal como a otros les va bien y realmente no necesitamos hacer milagros es decir si miramos el último Doing Business del informe Doing Business del Banco Mundial nos dice que en facilidad de abrir una empresa España ocupa la posición 136 de 185 países analizados si con crisis o en crisis nos consideramos entre las 15 20 primeras economías del mundo es evidente que tenemos un amplio margen de mejora la financiación es escasa y fundamentalmente bancaria no hay fuentes alternativas a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países la protección de la propiedad intelectual deja muchísimo que desear somos un país con muchísima creatividad de los de mayor producción científica del mundo pero eso no está suficientemente bien conectado con las siguientes etapas ya no se corresponde con las patentes y mucho menos con los productos es decir creo que son áreas que conocemos todos en ambos casos comentábamos con Rosa también vosotros trabajáis bastantes con las universidades y como veis aquí un poco el puente hablemos de fomentar patentes pin-offs etcétera de universidades por lo más lo tenéis la comparativa con otros otros ecosistemas y que no se está fallando aquí yo me remito a lo que acabo de decir yo creo que necesitamos entrar en un círculo virtuoso el círculo virtuoso es yo tengo el talento me resulta fácil poner en marcha un proyecto si pongo en marcha ese proyecto y es exitoso voy a atraer nuevos recursos nuevos recursos van a volver a atraer nuevo talento y se genera esa dinámica aquí lo vivís todos donde puedes conseguir la financiación hagamos también un poco de autocrítica cuál es la calidad de nuestras presentaciones muchas veces lo comentaba antes Agustín es que he tenido algunos proyectos que les he tenido que ayudar a terminarlo pues evidentemente si vamos a competir a nivel global tenemos que ser competidores de ese nivel y para eso tenemos que mejorar algunas de las capacidades que hemos desarrollado sustancialmente en los últimos años pero todavía estamos lejos y un último comentario por mi parte yo no soy muy partidario de establecer limitaciones podemos ser extraordinariamente fuertes en esto capitalicemos nuestra fortaleza sin duda pero no creo que hace 10 años 12 años nadie hubiese podido anticipar el éxito de una compañía que hoy es paradigmática de éxito como es Inditex en el sector textil triunfando en España ha sido una compañía innovadora en muchos aspectos y consigue el éxito yo creo que la clave es que tengamos un marco tanto regulatorio como en su conjunto que propicie y catalice la innovación y los factores higiénicos los hemos mencionado y están claros y a partir de ahí el mundo es nuestro país Rosa querías añadir algo yo quería decir y en esto somos muy parecidos la innovación está es nuestra base pero yo no sé en GI pero en GI muchas veces nos es mucho más fácil hacer una innovación que es más progresiva la D que la I grande y en esto de la I grande en general lo que hacemos es necesitamos la ayuda de profesores y de equipos universitarios que estén en cualquier parte del mundo lo que sí que tienen que ser es los mejores en algo entonces yo les pediría que estén muy atentos a esto de vez en cuando nosotros publicamos y decimos estamos trabajando en un nuevo material para una turbina supongo vosotros igual que haga esto y esto si usted cree que tiene un equipo preparado para trabajar con nosotros durante los dos próximos años aquí van los dos millones de euros para su equipo entonces trabajamos y hacemos acuerdos individuales donde hablamos con el equipo y decimos la propiedad intelectual será para ti para mí a medias el I más D entonces es muy importante que empecemos en España a tener universidades punteras y más que universidades punteras equipos punteros que empiecen a ser muy reconocidos mundialmente porque eso va a permitir que se cree ese círculo virtuoso de muchas universidades que quieran trabajar con ellos y gran cantidad de fondos que estén dedicados allí a esta universidad porque a día de hoy el research la I grande no es local sino que realmente pegas un grito al mundo y dices necesito los mejores equipos para esto y hay que estar un poco pendientes no sé si es vuestra experiencia pero creo que es la misma ¿no? seguro vamos a pasar seguir un poco el viaje luego volvemos con Fernando Fernando Frances es el presidente de Everis Everis conocéis probablemente es una consultora pero antes de hablarle de lo que estáis haciendo en Everis que es bastante en diferentes abanicos de emprendimiento con fondo capital semilla etcétera lo que sí me gustaría Fernando es que explicaras un poco el recorrido de Everis porque Everis es una startup que ha tenido éxito es decir en el sentido que ha crecido y estaba incluso viendo aquí en los apuntes que tenía que incluso tuviste que lidiar con rondas de financiación etcétera etcétera y de expansión con los fondos de capital riesgo es decir al final lo que es interesante en el caso de Everis es también es un emprendimiento incluso hubo otro anterior que quizás quieres hablar también de ello pero un poco aquí contar la experiencia de alguien que pues que que ha emprendido y lo que ha sido este recorrido antes de hablar de lo que es hoy digamos la foto de llegada Fernando y agradecerte también estar con nosotros vale gracias y bueno lo que has dicho es verdad a medias o sea nosotros nuestro negocio como es un negocio basado en talento es un negocio que tiene inmovilizado material casi cero no requiere mucho dinero entonces a mí me costó conseguir dinero al principio que fue conseguir a Fujitsu que nos que nos ayudara con el que nos ayudara con el con el proyecto a partir de ahí si hemos hecho rondas de financiación ha sido para que los empleados acabásemos comprando comprando la compañía y ahora todavía seguimos teniendo mayoría mayoría en la compañía pero nuestro caso y yo creo que en general ahora cada vez el dinero es menos importante o sea el dinero es importante pero es una componente con la que hay que tener mucho cuidado o sea yo creo que sin dinero no se puede hacer nada pero si te pasas con el dinero lo único que haces es estropearlo todo porque pierdes digamos te relajas en otros aspectos que yo creo que son que son más importantes que el dinero entonces te cuento un poco lo que lo que hacemos o sea como tú has dicho nosotros somos una startup y quizá el mayor activo que tenemos es la experiencia vital pues de ser cinco personas en diciembre del 96 y ahora somos más de 11.000 además hemos crecido no proponiéndolo pero sin adquisiciones o sea digamos hemos ido contratando personas uno a uno uno a uno entonces ¿qué hacemos ahora? digamos nosotros éramos bastante más emprendedores cuando empezamos cuando éramos pequeñitos éramos muy buenos emprendedores y desde el punto de vista profesional éramos aceptables ahora creo que desde el punto de vista profesional somos bastante mejores que antes y desde el punto de vista de emprendedores pues bastante menos emprendedores porque ya tenemos un monstruo ahí que se emprende menos o sea crecemos porque ganamos un poco de cuota de mercado pero no porque hagamos muchas cosas nuevas entonces ¿qué estamos haciendo por el emprendimiento? desde hace mucho desde hace 11 años tenemos la fundación Everest un poco la vocación de la fundación era intentar devolver a la sociedad y en concreto a la universidad lo que nos había dado y de manera no no interesada sino de manera filantrópica nosotros pues la mayoría de las personas que contratamos la gran mayoría son recién titulados universitarios por lo tanto decir bueno a la universidad le debemos eso ¿qué estamos haciendo? y desde la fundación estamos intentando fomentar el emprendimiento de dos maneras tenemos un premio emprendedores desde hace 10 años que lo que intentamos es premiar una idea digamos tecnológica o científica e intentarla convertir en una empresa o en un proyecto empresarial y esto tiene una pequeña dotación económica y luego también tiene un tutelaje pues por parte de personas de la compañía ¿no? esa es una parte de lo que hacemos en la fundación la última premiada fue Bitbrain que fue invitada aquí o sea en la última en la sesión sobre las spin-offs estuvieron aquí precisamente y cada vez además esto lo digo por experiencia y creo que podemos ser bastante optimistas cada vez hay más cantidad de candidatos al premio y cada vez es mucho mayor la calidad de los candidatos que representan con lo que yo creo que bueno vamos avanzando y creo que a una velocidad razonable tanto en mentalidad como en capacidad y en calidad de lo que se presenta lo otro a lo que se dedica fundamentalmente la fundación es una cosa que llamamos AIDILS nosotros entendemos o vemos que entre el entorno científico de la universidad y el entorno empresarial hay un vacío o hay un gap muy importante la universidad suele ser bastante endogámica y debería o entendemos que haría falta un marco de intermediación que facilitase transferir el conocimiento científico de la universidad y convertirlo en riqueza que serían las empresas entonces tenemos una iniciativa que se llama AIDILS que desde la fundación normalmente trabajamos para universidades y de manera gratuita y desde la compañía pues normalmente trabajamos para empresas y cobrando dinero por ella que lo que intenta es pues coger ideas científicas o conocimiento científico y tratar de aproximarlo al ámbito empresarial y también tratar de coger requerimientos empresariales y buscar en el entorno científico cómo se pueden atender esos requerimientos esto es algo esto es una de las partes de ese mercado de intermediación yo creo que también el mercado ese mercado de intermediación en España está creciendo probablemente la ventaja que nos sacan otros países es que tienen gente o entes o empresas que se dedican a hacer todo ese trabajo que hay entre pasar investigación básica a pasar a riqueza o generación de riqueza en una empresa que deberemos ir completando también creo que el camino va razonablemente bien y luego desde Everest y con la vocación de ganar dinero que creo que es la mejor manera de ayudar a la sociedad o sea mejor que de manera filantrópica si ganas dinero o de una manera honesta pues estás contribuyendo mucho más a la sociedad que si estás dando dinero a fondo a fondo perdido pues nosotros hace dos años y medio aproximadamente empezamos una reflexión y por esto de que cada vez veíamos que éramos menos aunque éramos mejores profesionales éramos menos emprendedores y pensábamos que estábamos desaprovechando el talento pues llegamos a la conclusión de que nosotros no éramos buenos en consultoría nosotros éramos buenos gestionando o sacándole partido al talento y una de las de los subproductos de esto pues era la consultoría pero pensábamos que podíamos crecer de una manera más rápida y por lo tanto generar más riqueza fomentando el emprendimiento y ahí contábamos bueno con un activo que es la experiencia vital de ser una una startup contábamos con dinero dinero poco porque para empresas basadas en talento el inmovilizado material es casi cero y digamos el dinero que se requiere es relativamente pequeño y si pones mucho dinero peor porque haces que se despiste el emprendedor y piense más en cómo gastarse el dinero que en el proyecto empresarial además probablemente es menos feliz gastándose el dinero que ilusionándose con lo que puede ser su proyecto empresarial y entonces pues lanzamos varias iniciativas una de ellas es un fondo capital semilla que es el que tú has comentado ahí metimos 5 millones de euros o sea es una cantidad irrisoria para vamos para vosotros no 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 cogéis cantidad no os cabe cantidades tan pequeñas estamos metiéndonos en compañías inversiones de entre 200.000 700.000 euros hemos hecho 7 inversiones y estamos a punto de cerrar otras 2 con lo que ya vamos a cerrar este fondo básicamente estamos buscando compañías que tienen el producto bastante desarrollado pero todavía necesitan una prueba de concepto ya en cliente o sea digamos ya tienen el producto bastante avanzado normalmente ya han conseguido financiación de Cedeti o de algún otro organismo y ya les hace falta bueno pues el primer cliente y el que empiecen a testear sobre un cliente antes de la siguiente que sería ya la comercialización masiva ¿no? y ahí estamos ya digo aportamos algo de dinero y también aportamos nuestra experiencia vital nuestra red comercial digamos de muchas veces poder poner en contacto con clientes nuestros que pueden ser candidatos a utilizar los servicios o los productos que hacen esta compañía y también nuestra capacidad de internacionalización porque ya somos una pequeña multinacional ¿no? o sea ya estamos en 14 países y la siguiente el siguiente hito en el que nos hemos metido es una cosa que llamamos Everest Initiatives ahí estamos atacando empresas algo mayores o sea estamos yendo a empresas pues con una facturación entre millón y medio 5 o 7 millones de euros que digamos ya tienen el producto desarrollado tienen el mercado pero les falta la internacional digamos todo lo que sería internacionalización comercialización masiva y aquí pues nuestra aportación aparte también de económica pues en muchos casos como ya están en un estado más avanzado pues hay compañías de estas donde el dueño te dice mira quiero que me gestiones tú la compañía porque yo soy director de desarrollo de producto en realidad y me quiero dedicar a la siguiente versión tanto en este como en el fondo no queremos tener una participación superior al 30% en ninguna porque entendemos que si cogemos una participación mayoritaria la metemos dentro del cuerpo del elefante y por lo tanto matamos la capacidad de innovación pero si estamos intentando aportar eso que además creo que todavía es el siguiente paso que tenemos que dar como país o sea todavía hay muy pocas empresas que nacen de cero y acaban siendo muy grandes o sea normalmente o acaban siendo vendidas o o acaban quedándose en un tamaño que salvo para el que tenga una tienda o negocios de este tipo en el negocio de la tecnología o eres el más grande o mueres porque digamos durante un tiempo hasta que el producto se asienta pues digamos hay muchos competidores luego luego hay dos o tres líderes que son los que marcan el estándar y ya puedes tener algo muy bueno que te conviertes en alguien incapaz de luchar contra otro entonces o tienes que ser absorbido por uno grande o desaparecer y creo que un poco nos falta esa esa mentalidad que intentamos también transmitir a las inversiones que hacemos por este por este lado gracias Fernando eso me da la transición justo para para Ana que trabaja en Abengoa es la directora de innovación de 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 Abengoa y precisamente es una empresa que ha crecido y mucho comentaba en una sesión anterior aquí de de Startup Spain que en plena crisis hay dos empresas españolas que fueron a cotizar al Nasdaq Abengoa y Grifols que son empresas que están en fases o digamos de despliego de 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 tamaño de crecimiento y estaba mirando la la trayectoria de quizás no vas a explicar un poquito más de de esto pero mirando la trayectoria de de Ana que es ingeniera industrial formada en Alemania luego en Italia que para nuestro amigo Fernando pues seguro que va a estar contento cofinanció mi doctorado exactamente que es lo que iba a decir o sea que además es en el que al final que veis el mundo es muy pequeño porque en el estuvo involucrada en financiar el doctorado de de Ana y luego tuviste una trayectoria de de investigación en en Madison en Estados Unidos en Stuttgart en en Alemania y luego pasas a a otro mundo a la industria exactamente que pasas a a Bengoa y aquí quizás pues nos expliques un poco no sólo lo que hacéis antes de venir a hablar de Bengoa porque tu trayectoria es también llamativa es decir que que hay vida después de investigación se puede traspasar de la investigación al mundo industrial al mundo en este caso del energético también y que esto también pues quizás es un poco inusual sobre todo o sea en tu caso además es una una formación de investigación de doctora etcétera y ahora estás del otro lado pero entiendo que no tanto del otro lado porque estáis haciendo precisamente cosas en IMAX de bastante llamativas entonces quizás antes de hablar de Bengoa un poco de ti mismo de tu trayectoria bueno agradeceros agradecer a la fundación agradecer a SADE a vosotros que estáis aquí los que estáis en en casa a través de la red si efectivamente mi formación es científica hice ciencia hasta hace 5 años pero ahora hago más gestión de la ciencia pero para mí tenía mucho sentido y verdadera siempre trabajé en una ciencia aplicada trabajé con él haciendo captura de CO2 en la planta de ECOGAS en Puerto Real y luego me dediqué muy de fondo a las energías renovables con lo cual para mí tenía mucho sentido llegar a la industria y materializar todo lo que había estudiado para mí no fue un salto seguramente tenía algunos prejuicios de me voy a la industria pero no fue un salto no fue un salto ni mucho menos accidental lo tenía pensado y era digamos un salto natural y también después de hacer un recorrido internacional volver a España volver a mi país también tenía mucho sentido y trabajar aquí en una empresa además que es líder mundial de energía termosolar con lo cual verdaderamente se dotaba de mucho sentido volver a Andalucía que es la tierra de mis padres y volver a una empresa española que además fue muy contracíclico en el 2007 por cierto se me olvidó decir que Rosa y Fernando tienen también cosas en común los dos son matemáticos te iba a decir luego que te había faltado lo más importante claro 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 uno de la ella de la autónoma y él la de la complutense pero que estamos aquí también hay bastantes matemáticos yo estoy en minoría soy economista con lo cual aquí estoy en minoría absoluta pero además fue contracíclico o sea el 2007 es como casi decir ya se estaba viendo avecinar el nuerrón y por eso hago el comentario porque muchas veces se dice hay mucho como sabéis en la prensa todo el mundo estamos ahí llorando del brain drain etcétera y obviamente el talento regresa si hay propósito para el regreso y por eso es muy importante que nosotros que estamos aquí hacer de crear los instrumentos las instituciones adecuadas para que esto ocurra pero al final eres una retornada e incluso una retornada en el 2007 si en el 2007 es decir que eso dice mucho de mí exactamente que ya entonces yo retorné en el 2010 es decir o sea que también por eso comparto por eso comparto y eso y eso me enlaza con lo que estáis haciendo en Avengoa porque creo que es muy llamativo y quizás que no sabes un poco más de esta experiencia que es un poco todo lo que estáis haciendo con el centro de de I más D como estáis trabajando con el tejido o los tejidos universitarios y obviamente como a partir de aquí en vuestro caso pues fomentáis iniciativas emprendedoras que son intraemprendedoras o emprendedoras de fuera quería para eso quizás situar un poco la no voy a hacer autopublicidad en Avengoa pero sí situar un poco cuál es dónde estamos ahora y por qué Avengoa ahora mismo tiene el 36% del mercado mundial de la termosolar donde es en un mercado donde las empresas españolas tienen más del 80% de cada megavatio instalado en el mundo me parece que esta es una situación única que no se ha dado con tanta frecuencia en nuestra industria y cómo se llega allí llegar allí y explicar un poco el ecosistema también se hablaba del ecosistema ¿cuál es el ecosistema? primero viene el Deutsche Luftraum que es el instituto alemán del espacio a la plataforma solar de Almería buscando radiación buscando energía solar para probar sus tecnologías de ahí ese instituto en los 80 lo toma el CIEMAT y el CIEMAT hace el centro de energía termosolar mundial también energía fotovoltaica de ahí empezamos a beber Avengoa empieza a beber de ahí empieza a hacer estructuras para ellos empieza a ver cómo se está desarrollando la tecnología hay muchas universidades que empiezan a trabajar también en conjunto y eso nos lleva a que después justo que es justo decirlo las administraciones apoyan el desarrollo tecnológico digamos renovable entonces hay una apuesta entre las instituciones de investigación la administración y las empresas privadas en las que se une una conjunción y el resultado es este que más del 80% de la termosolar mundial soy española está en manos de empresas españolas eso no es no es fácil pero verdaderamente hay unos pasos que se dan y se llegan ¿cómo se hace? Empresas como Avengoa llegan ahí a través de un proceso tecnológico un proceso de tecnificación o sea Avengoa empieza en el 41 siendo una empresa que hacía que hacía digamos productos industriales repetitivos que no tenían tanto valor añadido entonces empieza a ver claro que tiene que haber una apuesta clara por la tecnología en esta apuesta clara por la tecnología empieza a incorporar investigadores empieza a incorporar ingenieros y empieza a avanzar en esta dirección eso culmina en el hace un par de años en el 2010 con la creación que es una experiencia pionera en España de Avengoa Research que es un instituto de investigación dentro de Avengoa que nos da antes estabais nombrando vosotros como este salto entre la universidad y la investigación ese salto nosotros lo estamos cubriendo con este instituto que es a modo de los grandes institutos tecnológicos que tenéis también vuestras empresas pero es una una experiencia pionera aquí en España hemos contratado doctores científicos catedráticos hay tres catedráticos y todos ellos están juntos para dar valor a la empresa para aportar en la investigación básica normalmente están en campos como materiales que nos ayudan en nuevos materiales que resistan calor para almacenamiento térmico en fluidos en termodinámica bioquímica nosotros también somos pioneros en los biocombustibles de segunda generación los que son producidos a través de los residuos agrícolas en todos esos campos también ahora en energías marinas en todos esos campos hay una investigación básica no somos tan ingenuos de pensar que toda esa investigación va a estar en nuestro instituto que ahora mismo son unas 50 personas pero sí que es un nexo de unión porque son gente que viene de universidades internacionales eso significa que tú puedes preguntar es uno de ellos y decirle ¿quién está trabajando en este material? entonces seguramente sabe la mejor persona del mundo que trabaja en ese material porque lo ha conocido en un congreso o por su red de conocimiento entonces es importante porque sirven de traducción digamos un diccionario entre lo que es los ingenieros puros y duros de Avengoa que son los que desarrollan los proyectos los que van a la planta los que operan las plantas y la universidad la ciencia básica en la que necesita cubrir huecos y necesidades que están surgiendo aquí los tiempos de los industriales son mucho más rápidos que los tiempos de la universidad perdón entonces sí que Avengoa Reser hace de acelerador hace de aglutinador de conocimiento para cubrir las necesidades también es fundamental y es muy importante como los científicos cuando llegan a Avengoa pueden ver y preguntar a la gente que está en primera línea operando plantas y el alimento que tienen de esto es fundamental para su trayectoria lo cual eso no lo tenía normalmente desde otro punto de vista porque normalmente son datos confidenciales tú no estás diciendo a cuánta temperatura operas no estás diciendo normalmente datos que a ellos les sirve de mucho les alimentan y son datos fundamentales que antes no podrían conseguir de hecho yo cuando estaba al otro lado conseguir los datos era una de las cosas más complicadas que tenía entonces ese nexo de unión lleva trabajando dos semanas quiero contar cómo fue la experiencia de crearlo perdón dos semanas dos años cómo fue la experiencia de crearlo Crear a Avengoa Reserv se crea en Sevilla con lo cual tienes el reto de traer científicos de primer nivel a Sevilla tú hablabas con gente que estaba afuera y te acercabas a ellos los buscabas y decían Sevilla la verdad qué investigación tenés está la girala lo que vosotros queráis pero yo ahí es un agujero de la ciencia no no entonces fue difícil la experiencia entonces tuvimos que atraer primero talento había gente muy convencida que vino gente muy buena gente puntera que hizo ya que tuviéramos una masa crítica entonces ha sido ya mucho más fácil el primer paso la primera persona que vino realmente nos costó mucho ¿no? ¿Cómo lo habéis convencido al primero? porque eso es lo difícil aparte de la giralda es un repatriado ahí hemos jugado en terreno ahí hemos jugado con abuelos cuando tenían hijos fuera entonces han querido venir hay varias conjunciones y gente que verdaderamente sí que se creía el proyecto no es cierto y sobre todo se da en ingeniería los ingenieros aunque sean investigadores están muy cerca de la industria y verdaderamente es muy satisfactorio para los ingenieros estar cerca de la industria y poder transformar sus ideas sus investigaciones en cosas materiales entonces al principio sí que fue difícil pero una vez que se crea una masa creta dicen bueno si está este yo también voy entonces ya tenemos intercambios vienen investigadores por un año luego se van vienen a dar charlas realmente está siendo un proceso muy muy dinámico muy interesante y repito están alimentando a la gente que hacía desarrollo e investigación antes en Avengo en los distintos grupos de negocio pero los grupos de negocio también los alimentas a ellos y ves como la información en ambas direcciones es muy muy interesante y yo de nuevo ahora estoy en medio de ese proceso lo cual para mí no he abandonado ni unos ni otros los entiendo no me meto tan en profundidad como los científicos pero soy capaz de seguir los procesos y verdad está siendo un camino muy muy interesante muchas gracias Ana vamos a seguir el viaje esta vez vamos a otro sector que es el agua con Fernando Rayón que es el director de innovación de Agbar Aquology y Fernando bueno estaba leyendo ingeniero de caminos pero obviamente me llamó la atención lo más importante que ha hecho el máster en SAD en innovación y en entrepreneurship y estuve en el máster de digital business que esto es todavía más interesante quizás contarás que tiene algo que ver con lo que estás metido también también ahora ¿no? y y en Agbar Aquology bueno trabajáis con con el CSIC también creo que vas a contar un poco ahí algunas experiencias con algunos centros de investigación pero también hablar un poco de lo que estáis haciendo estaba contando de que hay varias corporaciones en España que han creado fondos corporativos ya hemos visto algún ejemplo antes algunos lo han hecho lo hacen de otra de otra manera como acaba de explicar Ana vosotros estáis también en fase ya de terminar la creación también de un fondo corporativo quizás nos vas a hablar de esto ¿no? Sí la verdad es que y contar que un poco el sector del agua porque muchas veces la gente no sabe que o sea que aquí hay tecnología muy puntera y española claro la verdad es que nosotros somos aquí los más los más novatos ¿no? porque todos ya todos los presentes ya tenéis larga experiencia en temas de emprendeduría y de capital riesgo y de venture capital etcétera ¿no? nosotros llegamos ahora y llegamos ahora no porque tengamos vocación de ser los últimos sino porque hay algunas razones de peso ¿no? y esas razones de peso pues básicamente mucho tienen que ver con que el agua pesa ¿eh? y como el agua pesa nosotros trabajamos con moléculas y ustedes trabajan muchas veces o con electrones que se mueven a la velocidad de la luz o con información que hace lo mismo ¿no? los griegos nos decían y nos tuvieron engañados muchos años que el mundo estaba formado de agua, tierra, fuego y aire ¿no? la realidad es que está formado de materia, energía e información y encima Einstein vino luego y dijo que materia y energía eran lo mismo para acabar de complicarlo un poco más ¿no? nosotros estamos trabajando la parte de la materia y esto hace que tengamos una manera de funcionar un poco diferente de las personas o de las industrias de la energía y de la información porque la revolución tecnológica la hicimos antes fuimos capaces de dar agua a todo el mundo por lo menos por lo menos en los países de nuestro entorno de desarrollo ¿no? la verdad es que hay problemas tecnológicos con el agua lógicamente los habrá más en el futuro sobre todo relacionados con la eficiencia en el agua muy relacionados con el tema de la agricultura si no somos capaces de reducir el consumo de agua sencillamente no tendremos alimentos y además creciendo el contenido calórico de la dieta tal y como va pues necesitaremos realmente ahí hacer cosas pero hoy día la verdad es que los problemas grandes del agua de poder dar agua a todo el mundo y de poder recuperar el agua usada para poderla devolver al medio pues básicamente están solucionados nosotros empezamos a tener una iniciativa de I más D estructurada pues básicamente en los años 2005-2007 hasta ese momento los problemas que surgían en las empresas concesionarias pues se solucionaban con trabajos y con aproximaciones propias de las empresas a partir de los años 2000 empezamos a institucionalizar eso a sistematizarlo y a montar sistemas de I más D estructurados con la creación en 2007 del CETACUA que es un centro tecnológico con el CSIC y la Universidad Politécnica de Cataluña después hemos replicado el modelo con universidades también local vamos más locales en Andalucía y en Galicia y empezamos a tener ya un esquema de I más D pues como digo estructurado con objetivos claros y con la intencionalidad desarrollar productos el siguiente paso lógicamente era comercializar esos productos eso dio origen a las empresas que hoy llamamos Aqualogy que son las que desarrollan hoy día soluciones y tecnologías que vienen del campo de la I más D y el siguiente paso pues nos dimos cuenta que efectivamente venía del salto en la innovación del modelo de negocio ahí tuvo mucho que ver esta incursión que hice en el mundo digital y en el mundo del digital business y la innovación porque nos dimos cuenta que efectivamente el modelo concesional es un modelo que digamos tiene poco que ver con los modelos de negocio actuales vender agua a tanto el metro cúbico parece un poco un contrasentido hoy cuando vemos el Google donde no se sabe muy bien cuál es el producto quién es el consumidor quién lo paga cómo se recupera el dinero entonces esta ruptura total en los modelos clásicos de negocio nuestro modelo concesional nosotros existimos desde hace 140 años prácticamente con el mismo modelo pues nos empujaba un poco a hacer este cambio y buscar novedad y en ese sentido la iniciativa del CEDETI que puso en marcha con el proyecto Invierte pues nos pareció muy adecuada porque a través de ese modelo podemos hacer lo que yo llamo el apalancamiento mercantil es decir las empresas necesitan apalancamiento financiero para funcionar pero las startups especialmente las que tienen una idea o un producto pero les falta conocimiento o capacidad para llegar al mercado pues necesitan que además se les aporte esta capacidad y este conocimiento y un poco la idea que perseguía el CEDETI con la iniciativa del Invierte era poner en común la capacidad de llegar al mercado de las empresas tractoras de las grandes empresas españolas algunas otras de aquí están también compartiendo el proyecto con el CEDETI y darles así a las startups la posibilidad de desarrollarse a través del apalancamiento que da el CEDETI a las empresas tractoras que ponen dinero en invertir en estas startups vamos a empezar ahora o sea vamos a lanzar un proyecto de 25 millones de inversión en 5 años enfocado a empresas que por un lado tienen que ver lógicamente con la tecnología del agua pero que queremos también introducirnos en empresas que nos aporten nuevas posibilidades de otros modelos de negocio en las que nosotros podamos aportar apalancamiento podamos aportar alguna ventaja competitiva a estas startups relacionadas fundamentalmente o bien con el agua o bien con la ciudad que es el otro entorno en el que nos movemos digamos de manera tradicional y donde desarrollamos nuestras actividades en todo el entorno de Smart Cities por ejemplo y buscando esta posibilidad de que nosotros podamos apalancar a las startups y también que podamos incorporar la cultura de emprendimiento y de avance y de cultura un poco más ágil que la que suele ser tradicional en las empresas digamos utilities en las empresas más concesionarias y que tienen un modelo de negocio más clásico por consiguiente encantado también de ofrecer a los emprendedores que estén aquí la posibilidad de hablar con nosotros para identificar proyectos que puedan ser de mutuo beneficio y quería agradecer también vuestra amabilidad al darnos la oportunidad de presentar esta iniciativa aquí muchas gracias voy a seguir con el viaje ahora vamos a hacer una pequeña incursión con Federico como decía viene de Italia más tienes algo en común con Ana estoy buscando denominadores comunes aterriza si lo tengo bien calculado exactamente el mismo año que Ana en España es decir eres bastante contracíclico también ¿verdad? sí porque llegas en el 2007 aquí en Endesa bueno con el consejero delegado y antes con la división latinoamericana y ahora eres el director de innovación en Endesa también alguien contracíclico porque vienes casi como cuando ya está el fuego ya está todo quemando ¿no? absolutamente y quizás un poco explicar lo que hace bueno también Agustín luego va a hablar de estáis los dos obviamente en el mismo en el mismo sector y las dos compañías tenéis pues también iniciativas bien interesantes lo que estáis haciendo en términos de de innovación en Endesa quizás un poco contar porque entiendo que además este cargo si es nuevo o quizás aquí no es nuevo o en todo caso tú eres nuevo en el cargo ¿no? yo soy nuevo en el cargo pero el cargo no es nuevo no es nuevo vale pero me imagino que tendrás algunas ideas bastante claras sobre lo que quieres hacer o lo que estáis haciendo ya para contarlo y luego hablaremos también de del acelerador y de otras iniciativas que tenéis perfecto en primer lugar muchísimas gracias a ti a ESADE y a la fundación del Pino para esta tarde a todas las personas quizás están aquí y a las personas que están conectadas por internet y disculparme español que a pesar de los muchos años que llevo aquí en España sigue siendo muy malo entonces espero de poderme explicar de forma de forma correcta en Endesa como te decía antes mi cargo no es nuevo llevamos llevamos varios años con un modelo de innovación que claramente se va mejorando día en día es un modelo muy estructurado un modelo un modelo muy ¿todo bien? ahora me lo han cerrado perdona es un modelo muy integrado con los negocios focalizado en la creación de valor para la compañía a pesar de ser un modelo muy estructurado es un modelo que tiene también mucho en consideración las diferentes particularidades de los varios países y mercados en que operamos ahora bien hablar de todo lo que hacemos en Endesa va a ser casi imposible porque tenemos pocos minutos y justo para daros una idea tenemos más de 200 proyectos ahora en marcha entonces más bien intentar explicar en pocos minutos cuál es el modelo a través del cual intentamos yo creo que con éxito fomentar la innovación tanto dentro de la compañía como afuera de la compañía para luego focalizarme sobre lo que es un poco el focus de esta tarde es decir la ayuda a las startups en cuanto al al fomento de la cultura innovadora dentro de la empresa fundamentalmente lo hacemos a través de nuestros expertos tecnólogos y luego también poniendo en valor la inteligencia que está en cada una de las personas que trabajan en Endesa a través de dos herramientas una un poco más fría que es una herramienta de cloud searching se llama idos market es una herramienta que lanzamos hace un año que funciona muy bien y que a la fecha nos ha dado grandes resultados y de otra forma lo hacemos también con una herramienta mucho más cercana y mucho más biológica que son los líderes de innovación que son personas que están dentro de la empresa que trabajan en los negocios o bien en las áreas corporativas no se ocupan directamente de innovación sino que están reconocidas para las personas que están a su alrededor por ejemplo en una central como los referentes en cuanto a innovación y también a través de esta figura hemos sacado muchas ideas que se han convertido en proyectos muy 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 importantes de otra forma también el mercado se alimenta y intenta empujar la innovación también afuera de la empresa bueno en primer lugar con los varios stakeholders que tenemos los más cercanos en alguna forma que son los proveedores con los cuales estamos continuamente trabajando para desarrollar conjuntamente servicios y productos innovadores luego a través de importantes relaciones con las universidades como se estaba hablando antes tanto en España como en América Latina y con los principales centros de investigación otra otra forma que tenemos para impulsar la innovación es trabajar también con otras empresas por ejemplo a través de consorcios nacionales e internacionales y también en plataformas de innovación en cuanto al punto digamos un poco clave de hoy la ayuda a las startups en Endesa y en todo el resto del grupo Enel lo consideramos absolutamente clave lanzar este tipo de iniciativas y por ello el año pasado se ha lanzado la iniciativa EnelLab un concurso dotado con 15 millones de euros para ayudar el desarrollo de startup en Italia y en España es un concurso que a su vez se articula en tres grandes fases digamos una primera fase de análisis de las de las startups y el año pasado ha sido la primera se ha realizado la primera se ha lanzado la primera edición y ha sido muy positiva en el sentido que hemos tenido más de 200 applications 60 de las cuales españolas y el pasado 9 de mayo en Roma se han premiado las 7 ganadoras entre de las cuales hay una startup española y aquí también me sumo a tu comentario es decir no es que estamos buscando 5 italianas 2 españolas o a revés estamos buscando las mejores entonces ha sido un análisis muy muy profundo en el que se han participado diferentes personas y ahora estamos involucrados al 110% en el lanzamiento y en la ayuda a estas startups la ayuda que se concretiza en un primer año en una ayuda de 250.000 euros para cada startup más 20.000 euros para viajes y otros aproximadamente 50.000 euros de ayudas de también consultores externos por ejemplo tipo contable y legal para empujar el negocio de estas compañías al mismo tiempo a los emprendedores se les ofrece un curso de management básicamente y además el acceso a todas las instalaciones y a los tecnólogos del grupo ENEL ahí tenemos dentro del grupo tres centros de investigación y más de 180 técnicos entonces es una ayuda que lo estoy viviendo personalmente en las startups que estoy siguiendo está dando frutos muy muy importantes al terminar del primer año si el primer año va a ser positivo se excede a una segunda fase en la que se arrojan hasta 400 mil euros a cada startup para un monto total de 650 mil euros para cada startup entonces es una ayuda muy importante estamos muy convencidos de estas iniciativas y queremos hacer más y darle un nuevo impulso entonces aprovecho mi presencia aquí a todos los emprendedores que están en este foro que están en la internet para considerar Endesa y todo el grupo como una entidad muy interesante y muy interesada cuando abrís la próxima convocatoria porque claro estamos en ello y queremos hacer también algo más y Federico una pregunta porque esto es un tema yo creo que es lo más difícil lo más difícil no creo que sea de hacer un concurso de alinear financiación pero es como encajas esta innovación sobre todo con esa innovación externa en las líneas de negocio porque obviamente más allá de 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 volcar todo un know-how de grupos industriales o de otros tipos de grupos no importa al final lo que es más difícil no es como un supermercado donde pones en el lineal el producto y está resuelto es decir cuando tienes que negociar con el lineal de Carrefour o de cualquier otro retailer pues pones el producto ahí aquí estamos hablando de otra cosa es decir cómo pones en el lineal de grupos industriales por ejemplo el producto de una startup que se está ayudando precisamente que el mejor músculo que puede adquirir es el músculo comercial yo obviamente esto sé que es difícil de contestar porque estáis en ello es decir que esto es un proceso donde probablemente como otros que están aquí estáis aprendiendo en el mismo proceso pero ¿cómo se resuelve esto? porque esto no es un tema vana digamos que la primera cosa es darse cuenta que las grandes multinacionales tienen procesos de un tipo y una organización que es óptima para las multinacionales pero seguramente no es óptima para una startup entonces hay que tener muchísimo cuidado en ayudarles y no y no darle un problema esto esto es absolutamente fundamental y luego lo que estamos haciendo es crear grupos muy pocas personas de varios grupos que siguen a esta startup para que puedan aprovechar de los de las ventajas que le podemos ofrecer guiándoles y que no se pierdan digamos en los en las grandes organizaciones como la de Endesa y el grupo EINEL gracias vamos a pasar a Agustín es un sector que es el mismo hoy estáis en el mismo sector aunque con variaciones en el caso de Agustín estaba apuntando también o sea que no lo hemos hecho a propósito pero es ingeniero industrial de ICAE vale o sea que y además doctor en ingeniería eléctrica y electrónica por la UNED o sea que también tienes algo en común con Ana por tu vertiente digamos investigadora ahora eres el director de innovación y de alguna cosa más pero yo me voy a centrar sobre el tema de innovación aquí de Iberdrola tuvimos la ocasión de conocernos hace ya unos años atrás y habéis lanzado también prácticamente cuando o sea cuando inauguramos la crisis vosotros creáis también iniciativas quizás no digo que haya que fue una respuesta pero probablemente sospecho que algo tiene que ver como que de repente tienes que también inventarte o reinventarte habéis creado bueno toda una serie de iniciativas a mí la que más me llama la atención es Perseo quizás nos vas a hablar también de ello y de alguna otra más el fondo corporativo que habéis creado si entiendo bien es en el 2008 y estáis de hecho ya operando con lo cual es un poco un poco más de profundidad digamos de experiencia y que nos puedas hablar lo que hacéis en Perseo pero también quizás enlazando con lo que le preguntaba a Federico antes un poco lo que habéis aprendido en este proceso o sea que esto creo que va a ser más interesante todavía es decir lo bien y lo menos bien y la dificultad es quizás en camino que hubo que sortear pues bueno la verdad es que muchas de las cosas que habéis comentado pues ya me lo habéis pisado todo me queda poco que decir pero a mí sí me gustaría recopilar un poco las motivaciones de por qué una empresa como Iberdrola tiene que hacer I más D o innovación ¿vale? nosotros tenemos grandes plantas les compramos a estos señores los equipos se ponen contentos además y las operamos y generamos la electricidad la transportamos la distribuimos y la vendemos ¿no? entonces nosotros hace tiempo con el pie ¿no? María Luisa ¿te acuerdas? hacíamos proyectos de I más D centralizado teníamos gente con bata blanca que hacía nuestros propios proyectos de I más D y la verdad es que vimos que no tenían un resultado demasiado interesante para la compañía se nos perdía mucho se nos perdía mucho teníamos gente que estaba entre comillas aislada teníamos un centro en San Agustín de Badalix que estaban entre comillas aislados de nuestras unidades de negocio y aislados un poco también del mundo que nos rodeaba entonces lo que hicimos fue transformar todo el concepto de innovación dentro de Iberdrola de la compañía y empezar a distinguir entre dos tipos de innovación la innovación que tenía que ver con las mejoras de nuestro producto a nuestro producto es una commodity es un kilovatilora como decías tú esto es el agua nuestros son los electrones quizá en Iberdrola un poquito pintados de verde pero son electrones y la verdad es que para diferenciarnos cuando tú tienes una commodity lo que tienes que hacer es hacer lo mejor de tus competidores gestión de activos operación de mantenimiento medio ambiente etcétera y eso quien mejor lo sabía hacer eran nuestras unidades de negocio de tal forma que lo que hicimos fue un sistema de ImasD descentralizado toda la gente dentro de Iberdrola tenía la misión tiene la misión de mejorar las cosas que ellos hacen claro con este sistema de ImasD nos quedaba coja la parte de bueno y que pasa con los nuevos productos que pasa con los nuevos negocios que puedan aparecer por el mundo quien está preparado en Iberdrola para hacer eso nadie simplemente no había nadie que estuviera preparado para hacer esas cosas porque el mundo es muy grande todo lo que pretendíamos ahí era decir nosotros lo que vamos a intentar es utilizar el mundo como nuestro laboratorio no tenemos un laboratorio centralizado como el vuestro también porque nuestro sector es distinto no tenemos un sitio centralizado sino que lo que hacemos es vamos a buscar aquellos sitios del mundo donde hay cosas que son interesantes para nosotros cosas interesantes para nosotros nosotros lo llamamos energía sostenible y hay muchos conceptos y vamos a intentar formar parte de eso y copiamos una cosa que habíamos hecho en el pasado en realidad creo que habéis dicho antes también que muchas veces se puede utilizar las cosas que ya se hicieron en su día y aquí me remito a una cosa que teníamos a una herramienta que teníamos en el pasado que se llamaba la corporación IBV era un fondo de capital entre el banco Bilbao Vizcaya e Iberdrola y juntos hicieron inversiones en distintas compañías una de esas compañías en las que se invirtió y se apostó hace ya mucho tiempo fue Gamesa y en Gamesa eran unos señores que hacían cosas aeronáuticas y empezaron a hacer cosas con aerogeneradores y IBV entró ahí a través de la participación de Iberdrola en Gamesa nosotros entendimos cómo funcionaba un negocio nuevo que estaba surgiendo que era el negocio eólico esto estoy hablando no hace tanto tiempo estamos hablando de finales de los años 2000 y nosotros empezamos a desarrollar un negocio a través de la tecnología que desarrollaba nuestra participada y eso parecía que iba bien nosotros hacíamos lo que sabíamos hacer que era gestionar esos activos esos parques eólicos generar electricidad etcétera de tal forma que una actividad que empezó a finales del año 2000 en el 2007 cuando salimos a bolsa todavía no estábamos con la crisis total en bolsa Iberdrola renovables valió 20.000 millones de euros eso es lo que Iberdrola quiere nosotros desarrollamos negocio y lo hacemos a través de la tecnología que nos pueden producir otros señores por ejemplo vosotros de tal forma que eso lo hicimos pero IBV digamos por muchos motivos etcétera digamos dejó de operar y seguimos recibiendo sin embargo oportunidades de fuera que no eran tratadas de forma adecuada dentro de Iberdrola entonces decidimos volver a constituir nuestro entre comillas IBV que fue Perseo y nuestra idea es vamos a tomar participaciones en empresas en todo el mundo yo aquí estoy de acuerdo con vosotros a ver yo soy una multinacional española y siempre voy a mirar con mucho más cariño cualquier iniciativa que venga de España aún más después de tener el programa Invierte ¿verdad Andrés? que tenemos con vosotros un programa de 25 millones de euros en 5 años me decías tú no digas que tienes 25 millones de euros y que no sabes cómo gastártelo es verdad nosotros ahora mismo hemos analizado 500 oportunidades de negocio hemos invertido en 5 y tenemos 25 millones de euros para invertir en 5 años igual que decir vosotros estamos dispuestos a apoyar iniciativas que tengan sentido y la verdad que estaremos encantados de conocer vuestras iniciativas bueno lo que os comentaba hemos creado este Perseo y vamos buscando oportunidades por todo el mundo intentando tomar participaciones en empresas que nos permitan a nosotros hacer lo que mejor sabemos hacer que son electrones y electricidad muy bien pues muchas gracias Agustín nos queda un poco de tiempo quizás si podemos pasar un micro si hay voy a coger dos o tres no muchas más porque no quiero terminar en hora creo que aquí hay una pregunta levantar la mano si alguna otra persona quisiera hacer una pregunta allí en el fondo hay otro aquí 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 la primera y si os podéis quizás presentar y ser relativamente breves vamos a coger dos o tres luego allí la persona allí en el fondo buenas tardes y ser relativamente a todos soy Joaquín Meraje del International World of the Arts el Consejo Internacional de Emprendedores y la pregunta es sencilla si hoy os nombráis legislador vamos a poner España pero valdría para cualquier otro país por mercado global ¿qué medida aprobaríais en favor del emprendimiento desde el punto de vista de vuestra compañía? ¿tenéis que invertir en proyectos o queréis apostar por proyectos y tenéis que aprobar una medida una sola medida ¿qué medida sería? quizás cogemos allí la pregunta y luego volvemos a estar que es general que me la robaste que esta la tenía si no ahí en el cajón está bien buenas tardes mi pregunta me ha acercado a un tema que aparente a la rosa que es la cuestión de la intervención de las empresas españolas ¿no? realmente las que están aquí por si no la vendesa la banca etcétera pues están muy relacionadas pero realmente es algo como esto con la crisis como comentabas ¿no? que realmente las empresas han empezado a salir ahora ¿por qué no han salido antes? ¿por qué es ahora con la crisis cuando salimos al estantero? una última aquí y luego ya pues pasamos hacemos todo el recorrido como además hay una para rosa pues empezamos con rosa buenas tardes mi nombre es Javier Castro fundador de Iconosud y mi pregunta es enfocada en América Latina que es donde las trabajamos ¿qué oportunidades le ven al emprendimiento español en América Latina como una oportunidad también de salida para todo este segmento profesional en estos momentos? muchas gracias rosa había una específica una general bueno dos generales con lo cual la específica yo creo que es una pena que las empresas españolas hayan salido tan tarde al extranjero porque no hay nada peor que salir a internacionalizarse cuando uno tiene una crisis yo el otro día me juntaba con un montón de emprendedores y a los que les estaba yendo bien a nivel internacional eran aquellos que en la época de tremenda bonanza en España habían dicho puf esto se va a acabar mejor me voy y tenían bolsillos los primeros años fueron un desastre me hablaban de Latinoamérica me hablaban de China me hablaban de porque iban con la mentalidad española de cómo se hacen las cosas en casa y se chocaban con el mundo y se daban cuenta de que las cosas no eran así pero en un par de años aprendían y muy pronto se había convertido aquello en una gran oportunidad de negocio por ejemplo pues técnicas reunidas una competencia de Abengoa que también son muy partners nuestros pues a día de hoy creo que en el último trimestre ha hecho el 96% de su facturación no de su facturación pero de su entrada de pedidos nuevos en el extranjero pero contaban que ellos habían salido cuando todo el mundo les llamaban locos porque había tal cantidad de infraestructura y de ingeniería energética en España que decían pero para qué y sin embargo ahora ya llevan ventaja entonces es una pena y en esto yo creo que es muy importante que o se busque el apoyo del gobierno o las embajadas o grupos que ya han salido fuera y que puedan asesorar o que os ayudéis de empresas nacionales o internacionales da igual que sean españolas internacionales o internacionales españolas pero que porque pues muchísimas veces podemos ayudaros por ejemplo yo que sé Tecno Aranda es una empresa que hace postes para los aerogeneradores pues nosotros es una empresa chiquitita y aparte ahora hace postes para todos los aerogeneradores que hace no para todos pero para muchos de los que hace Siemens para el mundo entonces no ha tenido que salir fuera simplemente ha tenido que llamar a la puerta de la Siemens en España y ya les hemos sacado nosotros que es mucho más sencillo que va a llegar mucha gente llamando la puerta bueno para ciertas cosas yo siempre digo que nosotros somos muy focalizados somos muy alemanes uno, dos, tres, cuatro os he contado de que vamos y si hay algo en donde creáis que pueda haber un muy win no somos nada tontos ¿verdad? bueno pues respecto a si tuviera si tuviera que hacer una cosa a corto plazo no lo haría pero a largo plazo yo creo que España tiene un problema a corto plazo haría algo que tenga que ver con la financiación y con la financiación que no fuera bancaria sino que fuera una forma de ayudar o promover a que haya mucho más capital e inversión en las startups porque yo creo que el problema que tenemos ahora mismo es de financiación estamos asfixiados y sobre todo yo diría de financiación para las empresas que intentan pasar de pequeños a medianos igual hemos hecho un estudio y nos hemos dado cuenta de que las empresas medianas son realmente las que van a acabar de acuerdo a nuestro estudio financiero las que van a acabar teniendo más éxito en el siglo XXI entonces hay que ayudarlas porque en España hay mucha pequeña pero no pasa a ser mediana y al final no puede expandirse internacionalmente y se muere pero a largo educación porque todo es talento y es cuestión de tienes absoluta razón la empresa del siglo XXI que va a triunfar va a ser aquella que sea capaz de generar un valor diferencial en lo que sea en tecnología en diseño en atención al cliente en precio en distribución en lo que sea y para eso pues lo que necesitas son los mejores trabajando para ti y los mejores es los más talentosos y yo creo que no tenemos una educación buena ni en emprendimiento ni en conocimiento ni en idiomas ni en muchas cosas o sea que yo haría esas dos me habías dicho una pero dos Daniel si quieres añadir una bueno yo me uno al tema del tamaño de las empresas por un principio lo he dicho desde el comienzo objetivo crecimiento crecimiento está basado en la productividad por lo que es lo único que me va a dar la diferenciación a largo plazo hay un estudio reciente de McKinsey respecto a España en línea con lo que comentaba Rosa tenemos la misma productividad por sectores que economías como la alemana el problema es que nuestro mix sectorial está muy polarizado tenemos pocas empresas pequeñas o sea pocas empresas grandes pocas empresas medianas tenemos que promover que las pequeñas se puedan convertir en medianas y las medianas en grandes tenemos un marco legislativo que no propicia eso con determinados cortes que hacen muy costoso para las empresas dar ese ese salto como principio general ya que el otro lo había dicho Rosa todo lo que no esté prohibido está permitido es decir simplifiquemos simplifiquemos y simplifiquemos creo que eso nos ayudará porque hemos tardado tanto en internacionalizarnos porque no había necesidad y porque las dificultades que intuíamos no compensaban el mercado local que teníamos ahora tenemos una competencia técnica evidente y yo creo que las empresas se lanzan prueban que son capaces de competir y de ganar y repiten yo creo que es una es una tendencia ya imparable y afortunadamente muy positiva para España con unas posibilidades todavía enormes vemos lo que hemos estado creciendo las exportaciones pero simplemente como referencia a PIB ajustado si nos comparamos con Holanda o con Bélgica todavía podemos multiplicar entre 4 y 5 veces nuestras exportaciones o sea que el margen ahí es enorme y hay territorios geográficos donde nuestra presencia todavía es absolutamente simbólica Daniel y Latinoamérica que yo no es que te haya ignorado lo siento es que como he visto que me he enrollado pues he pasado pero a lo mejor no yo creo que en Latinoamérica contamos con algunas ventajas a medida tú decías que el siglo XXI va a ser el siglo del talento el siglo XXI va a ser el siglo del talento va a ser el siglo de las infraestructuras es decir estamos asistiendo a un cambio demográfico brutal a nivel mundial con millones de personas accediendo a nuevos niveles socioeconómicos que van a ser necesarias infraestructuras energía yo creo que es una etapa que no hace tanto que hemos vivido en España y creo que lo hemos hecho de una manera muy exitosa esa experiencia y la ventaja del idioma es directamente trasladable a Iberoamérica que claramente es uno de los polos de crecimiento para los próximos años o sea que os auguro un futuro espectacular Fernando yo sé que en el tema de propuestas hacéis mucho como igual obviamente no habéis hecho un informe hace poco sobre el tema de educación y obviamente no quiero aquí que te que alargues todo lo que habéis puesto ahí que os invito a leer este informe pero quizás una idea yo respecto a lo que tú dices de legislar creo que el problema no está en la legislación o sea todo puede ayudar pero es un problema de mentalidad o sea el que no emprende no es porque la ley lo ponga difícil o lo que sea es porque no tiene mentalidad para emprender yo te pongo un ejemplo me acuerdo un día en una universidad dando una charla para captar alumnos pues hubo uno que me preguntó dice ¿qué hacéis vosotros para motivar a los nuevos? y yo le dije nada y aquí se viene motivado digo lo que trataremos de hacer es desmotivar lo menos posible entonces yo creo que la ley no tiene que hacer nada para incentivar o sea la ley tiene que dificultar lo menos posible con eso o sea por lo que cuanto menos elegirle mejor es lo que pienso quizá luego y el problema ya digo creo que es mentalidad que la ley puede ayudar evidentemente estoy exagerando un poco pero no creo o sea creo que eso es una excusa el tema de la ley y el tema de internacionalización yo creo la falta también es un problema que tenemos de falta de ambición y afortunadamente cuando las cosas aprietan vemos que somos capaces aquí avanzamos por lo menos en deporte ahora tenemos ambición y por eso ahora nos va bien cuando yo era pequeñito es que no ganábamos nada afuera bueno pues supongo que en esto también después del deporte ganaremos en otras cosas Ana a ver yo estoy de acuerdo con Rosa en educación si tengo que decir una deciría esa pero también desde el punto de vista de administración no tanto a legislar sino que permitan unar esfuerzos que den líneas estratégicas en las que se puede unar universidades empresas etcétera pequeñas y grandes o sea vamos a elegir lo que somos buenos vamos a ver cuáles son nuestras capacidades ir en esa línea y somos buenos en varias cosas y otras que ya seguramente pues no vamos a ser buenos entonces para qué vamos a unar esfuerzos y eso yo creo que es una labor de las administraciones hay intentos como programas del CEDETI para ir en esta dirección de decir cuáles son nuestras capacidades y ahí también dirigir un poco la investigación en las universidades hacer en esta dirección hacer en otra dirección y aunarlo con los esfuerzos de la industria para decidir en qué somos buenos y de ahí seguir para adelante después de la internalización decir que Boabengó salió en el año 60 salió primero a Sudamérica por una cuestión muy natural como estábamos hablando hoy en día estará mismo construyendo la línea de transmisión más grande del mundo en Brasil ¿cómo ha sido eso posible? ha sido posible pues en los años 60 se decidió que se iba y se decidió mandar a gente a Argentina y fue como se empezó si no tienes esa trayectoria yo creo que es difícil hoy en día decirte decidirte hoy hacerlo igual hay mucha mucha más experiencia y se puede y se puede acopiar experiencias a consultoras que te van a ayudar a salir y también quería decir el dato desde las técnicas reunidas nosotros ya tenemos más de un 75% de facturación fuera de España y eso es así Fernando pues yo estoy muy de acuerdo a Federico y a Agustín los adelanto más sobre América Latina si os parece bien para que también podamos contestarle a nuestro amigo perdón Fernando nosotros fuimos a América Latina en los años 90 yo creo con la expansión de las empresas españolas y yo creo que si no hay más expansiones por lo que dice Rosa es decir nos falta tamaño hace falta una masa crítica mínima para ir por ahí y yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos en la economía empresarial española que efectivamente no somos capaces de tal y el tema de la educación que es básico pero no solo la educación en términos de formación que desde luego es una cosa que falta sino en términos de cultura cuando yo era pequeño en la televisión española solo podíamos ver películas del oeste algunos de vosotros a lo mejor lo recordáis y yo recuerdo que en las películas del oeste siempre salía un mercado de ganado los famosos vaqueros americanos cuando estuve en San Francisco viendo como hacían allí los elevator speech de la gente que iba a vender sus proyectos yo vi que era exactamente lo mismo lo que pasa es que en lugar de ir a vender la vaca que si hacía 5 litros o hacía 6 litros los tipos vendían startups pero la pinta de los tipos con el gorrito y la actitud que tenían eran exactamente lo mismo o sea está en su cultura y aquí tenemos que cambiar esta cultura que tenemos de que todos queremos ser funcionarios por realmente querer aportar y querer cambiar el mundo yo creo que esto es un tema de educación pero también de cultura que hay que fomentar porque si no vamos a seguir igual pero eso de que queremos ser funcionarios ya ha cambiado porque ahora no estoy tan seguro que sea tan llamativo cuando ves si pero esto es coyuntural porque les han bajado el sueldo Federico y Agustín quizás un poco para contestarle a nuestro amigo sobre América Latina porque esto me remite de nuevo a la pregunta que hacía un poco para los dos o sea como grupos como Endesa y Verdola operan como quizás tractoras de las que estáis participando vía vehículos tipo Perseo o lo que estáis haciendo arrancando ahora Endesa y Enel entonces quizás podéis contestar Antes de comentar sobre América Latina me sumo a tu comentario sobre el tema que es sobre el tema de la que no es que debemos esperar algo que llegue de los gobiernos para para hacer más de estos temas se trata más bien de un tema cultural de un tema cultural europeo donde el fracaso se ve con demasiado miedo mientras que por ejemplo en otras culturas como por ejemplo el de Estados Unidos el hecho de fracasar en una empresa es un hecho normal no es que una empresa fracase entonces es un problema para toda la vida del emprendedor entonces creo que debemos todos hacer un paso en esta dirección para para volver a América Latina bueno creo que pocas empresas hayan creído en América Latina como Endesa entonces tenemos muchísimos activos ahí casi 50% de la vida que genera la compañía llega de América Latina no digo nada de nuevo en decir que América Latina es una tremenda oportunidad para cualquiera es decir para las empresas para las startups y España tiene una ventaja competitiva muy importante que es el tema del idioma que no es un tema secundario entonces un motivo más para aprovechar Agustín quizás siendo un pelín más concreto para volver a esa pregunta es decir de cómo por ejemplo con las quizás no se presta en el caso de las que estáis participando vía Perseo pero cómo trabajáis el tema del footprint geográfico que vosotros mismos tenéis nosotros aunque he dicho antes que nos enfocamos en todo el mundo la verdad es que miramos con más cariño aquellas zonas en las que estamos que son España Reino Unido Estados Unidos México y Brasil vale de las 500 oportunidades que he comentado que habíamos analizado nos han venido aproximadamente 3 de México ninguna de Brasil todavía vale a pesar de que digamos lo cierto es que Brasil se ha incorporado al grupo hace poco yo creo que todavía nos falta igual que si decimos que en España nos cuesta yo creo que en este tipo de economías aún cuesta más el tema del emprendizaje digamos tecnológico un poco tecnológico pero sin embargo sí que estamos ahora activamente mirando una oportunidad y con eso respondo a tu pregunta y es en el ámbito de la electrificación rural y queremos tomar una participación en compañías que se desarrollan en el ámbito de la electrificación rural ¿por qué? porque creemos que existen oportunidades ahora en vez de extender la red que también tenemos distribución en Brasil somos de los primeros distribuidores pero creemos que hay oportunidades en las cuales en vez de extender la red de distribución se pueden establecer micro redes sin conexión a la red y estamos buscando oportunidades en ese sentido ¿vale? entonces específicamente y de hecho ya tengo una empresa identificada para empezar a buscar oportunidades de negocio porque además la electrificación rural por supuesto tiene un componente de responsabilidad social muy importante pero nosotros queremos enfocarlo creo que alguien lo dijo antes por aquí no a través de donaciones sino a través de crear negocio y a través de esa creación de negocio llevar riqueza la gente también y nosotros también crear ese negocio entonces yo creo que eso específicamente sí que estamos mirándolo pues muchas gracias son exactamente las siete para que luego que digan que no somos puntuales los españoles destruyendo otro mito con lo cual yo voy a terminar aquí no voy a hacer un resumen pero os quiero dejar simplemente con una gran noticia ¿vale? muy bonita noticia es la vitalidad de las experiencias que estamos viendo muy contracíclicas desde la crisis yo lo que me quedo es que todos habéis contado una historia que tiene que ver que es precisamente contracíclica es decir todos habéis creado lanzado iniciativas fondos etcétera prácticamente cuando la crisis estalla incluso algún amigo italiano o Ana que decide en plena crisis de venir aquí pero habéis lanzado pues fondos de capital Rier o iniciativas Siemens GE Avengoa Everest etcétera entonces me quedo simplemente con esto o sea una gran noticia la vitalidad y quizás también las crisis te agudizan la vitalidad y yo por eso creo mucho en la capacidad de rebote de España porque es un país que tiene una cierta vitalidad como pocos en Europa os quiero dejar simplemente con esto porque estamos es verdad aplastados muchas veces por malas noticias pero recordar creo que lo había presentado aquí España en la última década ha creado el equivalente de la riqueza en términos de PIB de Suecia o de Noruega es decir este país ha tenido una capacidad de rebote y una vitalidad que la ha ejecutado ya una vez en la historia muy reciente y simplemente lo que nos toca es volver a repetirlo porque no tenemos otra opción y creo que es un poco lo que se está viendo también con estas experiencias con lo cual yo simplemente agradecer de nuevo a Rosa a Daniel a Fernando a Ana a Fernando a Federico y a Agustín de estar aquí con nosotros esta tarde de haber compartido tiempo experiencias e ideas y también a todos ustedes a los que están en video streaming ahora con los amigos de Campus Party quería agradecer también a todo el equipo de la fundación como siempre por el trabajo espectacular los de Campus Party y como no puede ser la gente de Sade no puedo mencionar aquí todo el mundo pero si voy a mencionar aquí a estos dos que están calladitos aquí Javier y Tomás levantaros y a Maite que está también por allá en el fondo agradeceros a todas y todas y pasarle la palabra a Vicente quizás para clausurar vamos a quedar aquí para no no perturbar y dejar a Vicente pues clausurar muchísimas gracias 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 toca cerra el acto este encuentro Startups Free y bueno tengo el nombre de hacerla en nombre de las entidades organizadoras por eso ya se me ha adelantado un poco Javier en este agradecimiento a todos los que has participado en este debate yo creo que hemos escuchado interesantísimos razonamientos y hemos disfrutado un excelente y estamos seguros de un muy provechoso debate y que va a ser un gran interés para todos por eso permítanme que lo repita a Javier gracias a María a Rosa Mancilla a Agustín Delgado a Daniel Carreña a Federico Fea a Fernando Frances a Fernando Bayori en todos los foros que desarrollamos en la fundación también estoy seguro que en Sade y en todos los Startups Free nos hemos ha ido a una conclusión general que es necesario haber un profundo cambio de cultura para que todos los actores en el proceso emprendedor estén dispuestos a asumir el riesgo que les corresponde no solamente los emprendedores también aquellos que les financian también aquellos que trabajan dentro de las Startups también las administraciones públicas que deben estar dispuestas a asumir algo más de riesgo en todos estos procesos sin duda en las grandes empresas sois una parte fundamental de ese ecosistema y vuestro compromiso es absolutamente clave para asegurar el desarrollo del tejido empresarial en España pero nos queda claro que vosotros estáis dispuestos a asumir esos riesgos que son tan fundamentales por parte de todos los actores y continúo con la gratitud no puede ser de otra forma y permíteme Javier que vuelva a reiterar a todo el equipo de Sade a María Eugenia a ti Javier por haber lanzado esta iniciativa y continuar empujándola con esta fortaleza y con este liderazgo a Tomás a Javier a Ana y Peder a José María que nos acompaña también a todo el equipo de Sade también gracias a Macarena y a Beatriz y mis compañeras que trabajan junto al equipo de Sade en la puesta en marcha de esta iniciativa y a nuestros colaboradores de Campus Party que nos permiten tener esa proyección en los medios voy a dar un par de datos no hemos conseguido ser en esta ocasión trending topic en el nivel nacional pero hemos conseguido ser la capital del reino y esto porque se han cruzado por medio de algunos problemas políticos que nos han quitado el protagonismo ha sido muy importante hemos llegado a más de 300.000 cuentas en este momento seguro que los números serán más altos dentro de 15 minutos más de 300.000 cuentas más de 1.700.000 impresiones yo creo que está logrado lo que buscábamos que era tratar de que este nuevo startup fuera esa plataforma en la que escucháramos modelos aspiracionales que impulsen el desarrollo de la empresa y por eso muchas gracias a todos y a los que no les vayamos a ver por la casa mañana todavía hay esa última iniciaría también centrada en temas de los emprendedores que tenemos por la mañana que lo vamos a organizar con el 25 años de NIO pero no quiero dejar de aquellos de los que no puedan venir mañana a la fundación desearles lo mejor en la suerte estival felices vacaciones y continuaremos con el séptimo startup después del mes de agosto muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos